Debe garantizarse el juicio político, sostiene el presidente de la Conalle, Ecuador, Leonidas Isa, y hace un llamado a los asambleístas para que continúen con el juicio en contra de Guillermo Lazo. La crisis actual más paupérrima que ha vivido el Ecuador corresponde a este gobierno, recalca Isa. Miremos. Debe garantizarse el juicio político. El movimiento indígena del Ecuador, la Conalle, el movimiento Pachacuti, no podemos cargar el peso de lo que significa el gobierno de Lazo. Si ha tenido la posibilidad de los dos últimos años, con la lucha de nosotros hasta fuimos a decir qué tiene que hacer. Más bien burló lo que tiene que hacer en educación, salud, en minería, qué tiene que hacer en control de precios, qué tiene que hacer en el tema crediticio, qué tiene que hacer derechos colectivos, qué tiene que hacer en subsidio. No lo ha tomado nada, porque no entiende nada de realidad. Si luego de un proceso no ha podido gobernar, estamos en un desgobierno. La crisis actual más paupérima que ha vivido la República del Ecuador corresponde a este momento político de este gobierno. Por lo tanto, los asambleístas deben avanzar en ese proceso de juicio político. poder decir lo que realmente pasa en la Conalle, lo que pasa en nuestras estructuras organizativas. Por ello queremos rechazar a los medios de comunicación, a una cierta clase política de nuestro país, que con esta arremetida lo que pretenden es posesionar sus discursos, no nuestras realidades. Aquí Leonidas Diza no es la Conalle. A nuestros compañeros, asambleístas, dirigentes que muchas veces solo han atacado al presidente. Aquí no estamos haciendo el Consejo de Gobierno, ni siquiera el Consejo de Gobierno somos los que en este momento debemos definir sobre la política general de la Conalle. Somos dirigentes nada más. Queremos decir tres cosas. Uno, la Conalle tiene el poder colectivo, no es Leonidas Diza. El poder colectivo de la Conalle se sustenta sobre sus estructuras organizativas de base, que venimos en cinco niveles de organización a nivel nacional. La organización de base, que es la comuna, la comunidad, los gobiernos de las comunidades o las conocidas organizaciones de segundo grado, las OSGs. Vienen las estructuras de pueblos o las estructuras provinciales. ¿Cuántos engaños tuvo el señor Isa del gobierno de Moreno? Simplemente hemos comprobado que la derecha y el fascismo y el neoliberalismo es un modelo fracasado. Nunca más Ecuador a elegir a estos recalcitrantes de la oligarquía corrupta.